Y vos sí, a depender lo que somos, los derechos son de todos y la luz no es Uruguay. Es un lujo contar con referentes históricos del Frente Amplio en este espacio, en esta lista. Pero también es un lujo que podamos, ¿verdad?, confluir. Con referentes históricos, con referentes actuales, con jóvenes que van a ser sin duda también referentes en el futuro cercano. Primero presentarme, mi nombre es Gonzalo, pertenezco al Comité Sangrilá. Bueno, primero mandar un saludo a la Radio Comunitaria 808 del Baniario Salinas, de Costa de Oro. Y a toda la audiencia y a los compañeros de Costa de Oro. Y también mandarle un abrazo grande a los compañeros de Fogón en Fogón en la Argentina. Como dijera Sereñe, la vida es pugna, la vida es lucha. Unir mil miedos para formar un solo coraje. Ese coraje somos todas y todos los que estamos aquí, los que están también mirando y escuchando a través de nuestros canales de YouTube y de las redes sociales. Yo milito en la base, fundamentalmente. Me parece que es lo que es la vida natural de nuestro querido Frente Amplio. Así nació el 5 de febrero del 71, o al menos se promocionó el 5 de febrero del 71. Se empezó con toda la charla de la creación de un Frente Amplio en la década del 60. Los comités de base siguen siendo, o entendemos que siguen siendo el bastión de los cambios. Porque fundamentalmente actúan en el territorio y tienen contacto directo con el pueblo. Con el que realmente está viviendo los momentos de mayor premura en este preciso instante. O con el gobierno actual que tenemos, que realmente ha quitado y ha cortado todo tipo de beneficios para el pueblo y con el pueblo. Convocar, es llamar a las personas para el encuentro. No debe haber cosa más linda que eso de convocar a las personas para el encuentro. Para construir juntos, para cambiar, sí, claro, hay muchas cosas que podemos cambiar. Pero también para mantener como cristales maravillosos enseñanzas que nos han dado nuestros maravillosos fundadores. Corazón por corazón, en vez de diente por diente, corazón por corazón.